Aquí vamos por Concordia, vamos a doblar aquí en Campanario para ver la cuadra esta de Campanario, entre Concordia y Neptuno Aquí en la misma esquina de de Campanario y Concordia está la farmacia Vamos a ver la cuadra, cómo está Esta es la farmacia, vamos a ver la cuadra Gracias por ver el video Todas las cuadras estas que están paralelas con Campanario mueren allá en el mar con habanero Vamos a doblar por aquí por Neptuno Estamos en la misma esquina de Tuno, un parqueo a un edificio abarazado que hay ahí Es un peligro para los trabajadores de eso trabajar ahí Esta es la cuadra en el Tuno entre Campanario y Manrique Vamos a doblar por aquí con Manrique Para ver la cuadra en el Tuno y Concordia Si, esta es Manrique Si, esta es Manrique ¡Nos vemos en el Tuno y Gracias.